Pudimos mostrarles este equipo en el lanzamiento global hace muy poco tiempo y ya lo tenemos en el estudio, así que hoy vamos a hacer el unboxing del Moto G30. Junto con nuestros amigos de Letyshops hay unas novedades importantes que tienen que conocer. Quédense porque sí, este es un anuncio, pero... El tercer punto dice que van a sortear 11 computadoras completas, así que... Escuchen todo, en serio. Lo primero es que desde el 29 de marzo al 2 de abril hay una mega promoción con AliExpress con descuentos de hasta 70% porque van a estar celebrando su aniversario. AliExpress es una de las 3.000 tiendas súper reconocidas que forman parte del catálogo de Letyshops y por eso ellos también se suman al festejo sumando un 5% de cashback. Y si no saben lo que es el cashback es básicamente cuando compramos algo en alguna de estas tiendas online después a través de Letyshops recuperamos ese porcentaje para usarlo en lo que tengamos ganas. O sea, básicamente es una forma excelente y gratuita de ahorrar plata porque sí. Por otro lado, como muchos de ustedes ya saben, además de la web y de la app móvil, Letyshops tiene una extensión tremendamente útil que nos permite comprobar el historial de precios de un producto, ver la valoración de un vendedor, comprobar las opiniones de otros clientes, entre tantas otras cosas. Es completamente gratuita así que instalarla no cuesta nada y realmente va a hacer que toda nuestra experiencia de compra sea mucho mejor. Obviamente y como se imaginan, para aprovechar estas promos les voy a dejar los links abajo en la descripción así que hacen una compra de forma inteligente. Por último, pero no menos importante, en Letyshops van a estar sorteando 11 computadoras completas por el aniversario de AliExpress. Obviamente imagino que quieren participar así que para hacerlo busquen el link al Instagram de Letyshops que está abajo en la descripción. Ahí está toda la información sobre cómo participar. Desde allá y al estilo clásico como siempre, link abajo en la descripción si quieren comprar este producto. El Moto G30 es un equipo extremadamente importante. Por más que solo tengan ojos para las mayores innovaciones en la gama alta o quieran conocer lo último de lo último y lo más potente, este equipo en particular que es marcadamente de gama media, que ni siquiera es que aspira a ir mucho más arriba. No, 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 esto dice, soy gama media, pero tiene un as bajo la manga. Y la razón por la cual para mí es interesantísimo es que finalmente, y sí, vamos a hacer, ahí va, el G30 no es importante por la batería de 5000 mAh, que es bastante importante para una pantalla HD+, o sea, es 720p, ni por el Snapdragon 662, ni porque viene con una funda adentro de la caja, lo cual me parece buenísimo. Ah, y ¿saben qué? Viene con el cargador, que podemos empezar a hacer el chiste ya de, it's a feature, o sea, me río, pero no sé si de acá a unos años va a ser como, ¿se acuerdan cuando venían los cargadores? Espero que no, porque el jack está medio como que volviendo a incluso la gama media y alta, porque no sé qué onda, pero lo quisieron sacar, de vez en cuando está volviendo, ya no se entiende nada. Bueno, viene el cargador y por supuesto el cable USB tipo A a tipo C, después el pinchito, como dirían nuestros compañeros de Tecronauta. Ah, y la potencia del cargador es de 20 watts, a diferencia del cargador de 0 watts que viene en la caja del iPhone, que cuesta más de mil dólares, o del S21 Ultra, que, bueno, cuesta también más o menos lo mismo. El tema acá es, y sí, sacada de plastiquito, y estoy con el suspenso, ya lo sé, chiste de caposuto. Que esta pantalla, por favor, batería, vamos, ahí está, tiene una tasa de refresco de 90 Hz, y esta sería probablemente la primera incursión de una gran cantidad de personas, diría incluso de la gente que ni siquiera ve canales de tecnología, ni está totalmente inmerso todos los días en cuáles son las últimas novedades. Bueno, está bien, con una pantalla que es más rápida que la que vieron durante los últimos 10 años, porque estamos acostumbradísimos a paneles 60 Hz, y los 90 para mí cambian un montonazo, y es súper clave que finalmente lleguen a la gama media. Porque los chipsets de gama media, la verdad es que al día de hoy, por ejemplo, en el caso del G30, Snapdragon 662, están más que bien para tareas diarias. Incluso el almacenamiento interno, que viene en general de 64 GB en adelante, en este caso 128, lo cual no está para nada mal. Encima, 4 GB de memoria RAM, obviamente no son 12 o 18 GB como en el ROG Phone 5, pero ya digamos que por este lado, más o menos que para tareas básicas, y porque era un poco más, ya está todo resuelto. Y lo que, en mi opinión, frenaba bastante esa sensación de fluidez, independientemente de si la interfaz está bien trabajada, que si es fluida por el simple hecho de lo bien hecha que está, elevar la tasa de refresco es lo que finalmente va a hacer que percibamos, de forma masiva, una mayor velocidad en los equipos. Y sí, probablemente varios de ustedes ya sepan que hay paneles 120, 144, 165 Hz, pero denle uno de estos equipos a alguien que no tiene la menor idea de lo que es una tasa de refresco, que usen un panel 90 Hz por una semana, dos semanas, y después sáquenselo y pásenlo a un teléfono, o directamente bájenlo de acá, a 60 Hz y pregunten, che, ¿no sentís que funciona como más lento? Quiero saber si lo hacen en serio las respuestas, abajo en los comentarios. Y de hecho, si se están divirtiendo con toda esta intro extensa, ya lo sé, nos pueden ayudar a crecer de verdad con un like en este video. Ayuda muchísimo por más que piensen que no, por más que piensen que solo uno o no, cada uno de ustedes suma. Y de hecho, gracias a ustedes estamos venciendo el algoritmo, incluso estamos entrando más regularmente en tendencias, así que gracias a todos los que comentan, dan like, y por supuesto a quienes están suscritos, quienes no, no se olviden de hacerlo activando todas las notificaciones con la campanita si no se pierden de futuros unboxings. Tengo que hacer como 4 videos más hoy al hilo, así que me van a ver con esta remera en unos cuantos videos. Entonces, lo voy a configurar rápidamente y ahora vengo. Me encanta porque las otras etiquetas vinieron todas pegadas en el mismo lugar, así que... Ahí va. Obviamente pedí al Moto G30 en color lila pastel. Uy, otro plastiquito más, che, ¿cuántos trae? Porque me aburren un poco los colores, sumamente apagados. Y la verdad es que también resaltan mucho más en las miniaturas. Tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles, una ultrawide de 8, una macro de 2 y una de profundidad de 2, y un sensor de huellas capacitivo que vamos a configurar ahora mismo. A ver, a ver, ahí está. Tenemos un modo automático que va a cambiar entre 60 y 90 Hz, dependiendo de lo que estemos consumiendo. Podemos ponerlo en 60 si lo queremos, pero con una batería de 5000 mAh, un panel HD+, de 6,5 pulgadas, yo creo que este equipo en 90 Hz tiene que montar tranquilamente para todo el día, e incluso más, porque al 6.62 no debe consumir demasiado, realmente. Ah, y cuando haga el review de este equipo, sale un sorteo del G30, así que estén atentos. Bueno, mientras Google sigue cargando cosas, les cuento que el botón de encendido tiene una textura diferente de la de los otros dos. Entonces, podemos ver con inmediatez que este es el de encendido y este es el botón que nos permite levantar el asistente de Google, que no lo está haciendo ahora porque otra vez me está preguntando esto. Te dije que no, que no quería copiar nada. ¿Por qué me lo preguntás dos veces? ¡Qué denso que es! Y esto no es una cuestión de Motorola, porque Google viene insistiendo con esto en varios equipos. O sea, lo configuramos. Y después cuando entramos al sistema nos dice, che, terminá de configurar. Y te pide otra vez la clave de Wi-Fi, otra vez te pide la cuenta. Es como, basta, basta. Dejá, dejá. No, 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 gracias. Ya está, Google. ¿Por qué no entendés? Pero, a ver, así es tan... Ahí está, perfecto, ahí levantó. Así que bueno, lo podemos levantar directamente con ese botón. Y por supuesto, están los gestos de moto. Así que... Macro para la madera. Más adelante, por supuesto, igual. Vamos a probar cómo corresponde estas cámaras. Lo que me interesa saber es qué va a pasar y cómo funciona cuando cambiemos esto de acá. Generalmente los paso a todos a 0.5 cuando uso Android, porque hace que todo el sistema se sienta mucho más rápido. No es que va a hacer que funcione más rápido. O sea, su procesador no va a ir más rápido porque sí. Pero todas las animaciones van a tardar menos tiempo. Entonces, se lo percibe más veloz. Igual, ahora no lo puedo juzgar porque está bajando 80.000 cosas de fondo. Entonces, puede ser que la performance esté, sí, un poquito más baja. Entonces, lo voy a terminar de configurar. Igual ya me encanta que estos 90 Hz se noten. Realmente estoy súper contento que finalmente llegue a una tasa de refresco mayor a 60. A equipos que son simplemente más accesibles para la gran mayoría. Entonces, espero que más adelante, y esto creo que lo pedí hace como dos años, esto llegue a todos los equipos. Incluso, por supuesto, los de gama baja. Entonces, ahora sí, lo voy a configurar. Voy a intentar hacer el review lo más rápido posible, de forma súper completa, obviamente. Si hay algún juego en particular que quieren que probemos, como por ejemplo el No Breath of the Wild en el Moto G30, por favor, háganmelo saber abajo en los comentarios, porque sé que probablemente muchos de ustedes, al haber escuchado 90 Hz, 5.000 en la impresora, puede estar bueno para jugar, dependiendo de cómo rinda ese 6-62. Así que, los llevo abajo en los comentarios. Soy Nicola Fishman y nos vemos en próximos videos. ¡Suscríbete al canal!